Con la legión perdida se cierra la trilogía de Trajano que inicié con los asesinos del emperador. En la primera novela contaba el ascenso de Trajano y en la segunda, en circo máximo, Trajano ya estaba consolidado como emperador. Con esta última novela cierro la trilogía de Trajano contando su última victoria y su ocaso empicado. Trajano tenía un sueño, conquistar Partia, pero 150 años antes una legión fue derrotada y quedó perdida. Los legionarios de Trajano tienen miedo a terminar con esa legión. ¿Quién podrá más, Trajano o el fantasma de la legión perdida? La legión perdida es una novela repleta de intrigas, conspiraciones, batallas, sueños imposibles, amores bendecidos y otros ilícitos, sexo, una gran traición y la ruta de la seda. No solo veremos Roma, sino también Partia, la India, hasta China. ¡Os va a sorprender!